Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vengo a traerles una nueva propuesta que tiene que ver con los cuentos tradicionales, estos que ya trabajamos con algunos amigos el año pasado en el jardín, algunos estuvimos trabajando durante este tiempo, pero esta vez lo vamos a hacer de una forma distinta. Mirá, ¿quién es esta princesa? ¿De qué cuento tradicional será? ¿Se imaginan ustedes? Sí, es la Bella Durmiente. ¿Se acuerdan de la historia de la Bella Durmiente? Y a ver, este que tengo por acá, este es más fácil. Este es, ¿cuál? Mirá quiénes están ahí. El cuento de los tres chanchitos, ¿sí? Este cuento que lo escuchamos un montón de veces y que la señora también les contó cuando todavía íbamos al jardín. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar cambiar estos cuentos, ¿sí? Como todos los conocemos, todos sabemos qué es lo que pasa, quiénes son sus personajes, pero la idea de esta vez es cambiar algo del cuento. Podemos cambiar un personaje, podemos cambiar el título del cuento y cambiando alguna de estas cosas podemos armar una nueva historia, ¿sí? La propuesta es la siguiente. Los amigos de sala de tres y sala de cuatro van a trabajar con el cuento de los tres cerditos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poder dibujar a los personajes del cuento, si agregan algún personaje más también lo pueden dibujar y a través del dictado a un adulto van a crear una nueva historia, ¿sí? Y los amigos de sala de cinco vamos a trabajar con la bella durmiente. Van a tener que escribir en el cuaderno la fecha del día de hoy y van a tener que escribir el título del cuento, el nuevo título que inventen ustedes, realizar un dibujo y para no tener que escribir tanto, también a través del dictado a un adulto van a poder contarle la historia a mamá o a papá y esa historia la van a pegar atrás o del otro lado de donde hicieron el dibujito de su nuevo cuento. ¿Se animan? Espero que sí. Quiero ver esas fotos o algún video si se animan contándole el cuento a mamá o a papá para que lo puedan escribir. Acuérdense, los de sala de cinco después pegar lo que mamá y papá escribieron. Ustedes tienen que dibujar y escribir el título. Y lo otro que les voy a proponer es lo siguiente. Les voy a proponer que en función de esto que acabamos de hacer, del cuento que nos tocaba a cada uno, van a buscar en casa lo que encuentren, lo que tengan y van a jugar a esa historia, a representar una parte de la historia. ¿Sí? Pueden armar materiales con lo que tienen en casa. Si hay algún hermano o algún abuelo o alguien que se anime también a jugar y a participar de ese cuento que armaron, genial. Si alguno quiere hacer algún títere, lo que a ustedes se les ocurra y tengan ganas, yo voy a estar acá esperando sus videos con sus nuevas historias sobre los cuentos tradicionales. Los espero y espero que se diviertan un montón. Les mando un beso enorme.